Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 1 al 8 de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal, yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que deseen comunicarse conmigo lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos, los originales, los únicos que van a tener la garantía de que se están comunicando conmigo, lo van a sacar de este canal y lo van a estar encontrando en el primer comentario donde sale la brujita volando, perdón, lo siento, en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Si deseas hacer algún tipo de donación para el canal para que sigamos creciendo, pues lo puedes estar haciendo a través de Patreon, Soluciones Místicas y aparte de esto por Paypal o cualquiera de mis cuentas que los links están en el detalle del canal. Bueno, pues si no me conoces y me están oyendo ahora, me puedes estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde vas a poder estar encontrando un ritual para cada ocasión. Bueno, pues dicho todo esto vamos a empezar, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, revelenme el futuro para cáncer, soluna ascendente y ven. Bueno, cáncer, a través de la taza al café, lo primero que yo estoy viendo para ti, mi amor, es que puertas que estaban cerradas por mucho tiempo se abren. Si tú eras de las personas que estaban todos los años del mundo sin tener pareja, todos los años del mundo, qué sé yo, que necesitabas un buen trabajo, que andabas arrastrando un lastre, pues eso se termina a partir de ahora, ¿ok? Hablas de que hay una persona incluso que va a volver a tu vida y esa persona, pues de repente tú y esa persona no terminaron muy bien, pero esa persona vuelve a tu vida. Yo te veo, aparte de todo esto, muy claramente que vas a tener mucha suerte con el número 80. Es muy posible que también te llegue una persona que nació en 1980. Otra cosa que te veo es que debes de tener cuidado con tus piernas. Hablas de que conoces a una persona que o es un dentista o es un electricista o algo que tiene que ver con este tipo de situación. Tú también, en dado caso de que seas una persona que te quiere superar en la vida, pues puedes estar averiguando para hacer algún tipo de estudio con este tipo de ramas o algo relacionado. Hablas de que tú vas a recibir un regalo, pero recibes también un documento que va a estar siendo muy importante para ti. Hablas de que hay un amor que te puede estar llegando por una situación de documentos. Te veo, aparte pues de todo esto, de que vas a recibir y vas a recoger muchas bendiciones de lo que la vida te llegó. A ti te llega una persona de Pisces que te trae mucha abundancia o te trae una relación muy amorosa con la cual te vas a sentir muy conectada o conectado. Yo veo, aparte de todo esto, que tú cierras un trato, que esto puede ser algo relacionado como con un trabajo o una compra o una venta y habla de que tú tienes que estar siendo tu mejor proyecto en la vida porque tú como que estás medio deprimido o deprimida. So, eso de verdad, tienes que cuidarlo mucho porque eso sí veo que te puedes estar pegando duro. Te debes de cuidar mucho con un pie y si eres diabética o diabético, más. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados cancerianos y cancerianas. El árbol de la vida te está saliendo aquí. Habla de que vas a estar emprendiendo un viaje muy largo. Habla de que vas a estar pasando de una etapa a otra en tu vida y que viene como una etapa de triunfo. ¿Ok? Y habla de un hecho curioso con un mono y habla un hecho curioso de todo lo que viene siendo como algo de oro que tú puedes estar vendiendo, comprando o empeñando. Aquí también te está saliendo como obras que tienen que ver mucho con el tema de la Capilla Sixtina y los italianos y Michelangelo y todo este tipo de cosas. Tú vas definitivamente vas a tener hechos curiosos con todo esto y o vas a planear un viaje para la Capilla Sixtina o vas a buscar una cosa así por internet o de repente pues vas a ver un documental de eso. Pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Bueno, cáncer, pues definitivamente habla de que tú vas a estar entrando como en una etapa muy buena. Mira, te veo ese pensamiento de ese avión, de ese viaje, ese deseo, te veo averiguando sobre papeles y te veo una persona que va a tener la F de flor en su nombre o en su apellido o de repente en su apodo. Bueno, pues entonces vamos a ver, vamos a seguir ahora con todo lo que viene siendo el abre caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro todo lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, pues entonces seguimos con todo lo que viene siendo los dijes. Vamos a ver, por favor, develenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y venus a través de los dijes consagrados. Bueno, cáncer, pues lo primero que te sale es la mariposa, déjame ver. Bueno, esta es como medio azulita, eso significa pues que debes de seguir creyendo en las transformaciones. Acuérdate que si te pones así de negativa o de negativo, mi amor, no va a haber forma. Recuérdate, si no te abres, no te entra, ¿ok? Tienes que abrirte al pensamiento positivo. Aquí te está saliendo la parejita de flamingos. Hay uno que es rosado, vamos a voltear a ver si ustedes logran ver, aquí están. Y eso significa que definitivamente puedes estar planeando un viaje a la playa o vas a tener un hecho curioso con este animal. Aquí te está saliendo todo lo que viene siendo el árbol de la vida. Tu familia puede estar creciendo. Si te embarazas en estos días es posible que vas a tener bebé varón y si vas a ser padre, pues lo mismo. Y aquí te está saliendo la flor azul. Eso también pues habla de que debes de estar creyendo en tus sueños, ¿ok? Yo también de todos modos siento que tienes que hacerle una ofrenda a Yamaya. Y si puedes estar consiguiendo una flor azul, que bueno, es un poco difícil de conseguir, pero se consiguen, pues hazlo porque te va a traer mucha suerte. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot renacentista. Bueno, mi amor, contigo van a querer mandinga, ¿ok? No importa si tú eres casado o lo que sea, pero como que te van a estar ofreciendo algo bien bueno que va a estar muy positivo para ti, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot renacentista. Definitivamente el sol sale en tu vida luego de una época muy negativa, bendito sea Dios. Es como que puertas cerradas se abren y tú vas a estar siendo dueña o dueño de tu mundo. A ti te viene una persona a proponerte una relación, pero también tú conoces a personas que te van a estar abriendo tus puertas de una manera inigualable. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, senente y venus, corte de tus cartas. Un dinero que llega que te va a estar cambiando la vida. También una persona que te puede estar dando la oportunidad de resurgir económicamente. En dado caso de que habías estado pasando por una situación fuerte económicamente. Yo, la verdad, los cancerianos que yo he conocido, el dinero se le da muy bien. Son personas negociantes que a lo que le apuntan le atinan y ganan bastante dinero haciendo lo que sea que hacen. He conocido cancerianos que son dueños de pizzerías, de gimnasios, que trabajan pues para líneas famosas de carros y que son doctores. Y yo todavía no he conocido el primer canceriano que esté así como lamentándose de la vida. Ustedes siempre como que hacen algo y si tienen un negocio o sea como mejor. Pues habla mucho de que te va a estar llegando pues una persona más mayor que tú. Eso creo que ya te dije. Esta persona te va a estar enfrentando a la posibilidad de tener una relación extraoficial. Habla de que por un dinero se te abren los caminos y yo te veo la firma de un documento que te deja dinero. Si de repente estás pasando por una situación de infidelidad, que en contraste a tu pareja con otra persona, no tengas miedo porque te va a ir súper bien si te separas. No solamente económicamente, sino que te llegan pues amores más verdaderos, ¿ok? Bueno, les pido disculpas. En mi casa pues hay incienso y pues el olor ya me está pegando. Y eso que deje eso en la última habitación de allá. Lo siento mucho, pero las energías hay que moverlas. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Ryder. Bueno, cáncer, definitivamente Dios te va a dar la oportunidad de encontrar un nuevo amor. Habla de que si tú te sentías sola o solo, te viene pues una oportunidad maravillosa de encontrar un amor verdadero. Recuérdate, mi amor, puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. La rueda de la fortuna. Habla de que tú vas a tener un triunfo, pero que tú necesitas salir de patrones negativos de pensamiento. Y definitivamente eso es algo que es un tema que es muy importante. Siempre se ha hablado mucho del pensamiento positivo, pero a ti hasta que tú no te recetes ese chip, mi hija, de la cabeza o mi hijo, la verdad es que vas a seguir muchísimo tiempo adelantando por este tipo de situación. Mira, o arrastrando. De todos modos, te sale la doble prosperidad. Habla de que vas a estar haciendo celebraciones con familiares o conocidos. Y estas reuniones, perdón, te van a estar dejando pues mucha prosperidad, mucha abundancia. La rueda de la fortuna. El amor. Un amor verdadero que viene a ti. Que viene a sanar y a curar tus heridas. Un sueño antiguo que se hace realidad. Así que muchas felicidades, mis adorados cancerianos. Yo me alegro muchísimo que esto esté saliendo. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para mis adorados cancerianos. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina. ¿Cómo me alejo de ella? Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Bueno, pues entonces seguimos con todo lo que viene siendo la moneda consagrada y los daditos cáncer. Vas a estar haciendo una preguntita y la moneda te va a estar contestando y las respuestas un sí. Lo que sea que preguntaste. El día dorado está saliendo que va a ser el 1. El día más positivo también va a ser el 1 de agosto. Bueno, el signo más compatible sale que va a ser Leo y el menos compatible también va a ser Leo. A Géminis también le salió lo mismo. Vamos a ver, los números de la suerte van a ser el 02, el 20, el 12, el 21, el 92, el 29, el 24 y el 42. Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de cáncer. Si la lectura te gustó, por favor suscríbete, dale like y comparte para que otras personas se beneficien. Muchas bendiciones. Bye, bye.